Te buscarás hasta caer, danzando entre la bruma tibia Y al despertar te reunirás, te reunirás como un barco En un viaje hacia la luz ¿Por qué correr estando libre y solo ver que nadie espera un destino? El árbol sabe descender hacia el calor del centro mismo del abismo Y así tu corazón se quedará jugando Ya despierto con las puertas de Goyal Una palabra y un temor Hay un amor que no regresa a tus ojos Las aves parten y al pasar no comprendemos como al mundo El viento de allí me encontrarás Mientras estoy bailando entre las cuerdas Con las dulces pustas entre las cuentas de un collar Mientras estoy bailando entre las cuerdas Mientras estoy bailando entre las cuerdas